El tango es la música de los pueblos argentinos El tango es único en el mundo, es como el himno nacional El tango es un cacho de vida que se baila El tango fue como un ave fénix El tango es si se le muere un hijo Una madre puede criar once hijos Y once hijos no pueden cuidar a una madre Un hombre que baila nada más Soy un muchacho más entre la barra de chicos ¿Quieres jugar? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!